Héctor Pérez, feliz ganador de un LED, cumpliendo por supuesto con lo que es la cuota al día. Bueno, muy agradecido, la verdad que me sorprendió, pero creo que esto es un hermoso incentivo por la contribución que hace uno todos los meses. Soy un usuario hace aproximadamente 3 años, así que estoy muy agradecido y lo voy a disfrutar y esto seguramente viene a cuento de que hay que utilizar un montón de servicios, así que me viene muy bien porque yo tenía un televisor de vieja data, entonces con esto voy a actualizarme nuevamente. ¿Te apuesto a seguir disfrutando de los servicios de Canal 4? Efectivamente, sí. Gracias Canal 4. Un abrazo grande.